Laду ¿Cómo andamos? Buenas noches ¿Qué onda banda? ¿Cómo andamos? Andamos en la Plaza de Muertos del Tianguis Pues, ya son buenos, queremos dar una vuelta y pues es otro de los lugares donde puedes conseguir todo para Pues ya sabes, para ponerle al trato, fieles difuntos, la tradicional ofrenda Y pues muchas cosas que nosotros, los mexicanos y los oaxaqueños, tenemos bien arraigados Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Tenemos bien arraigadas estas tradiciones tan bonitas, pancito, flor de muerto, flor de vivo O bueno, más vivo que muerto, esta es la tradicional amigos, esta es la tradicional Buenas noches, buenas noches, esta es la tradicional Esta, pues es la que se conoce, antes era pura de esta Lo que acostumbra la gente es descabezarla, es la que descabezan, ¿verdad? Bueno, la usan así con ramo y también se descabeza, ¿verdad? Ok, esta también, ¿a cómo están las maletas? ¿Dos cincuenta? Ah, está bueno el precio, está bien Ok, mientos, hasta van a estar hasta el dos ¿Aquí? Ok, vale, suerte, buena venta, ¿eh? Sale, pues amigos, ahí está, dos cincuenta, la neta que Yo sí me había este como, como que espantado cuando había checado el precio anda cuando estábamos en huevo Ya nos ha dicho que cuatrocientos, pero no Saludos, Carlita, ¿cómo andamos? No, después nuestro compa Chapo nos dijo que no, que la neta, pues hay una variación de precios Incluso nos dijo que en Zaragoza va variando porque van desde los doscientos para arriba Y si ustedes llegan a Paloflor y dicen que es este, van de parte de Tiquio y tienen su descuentón Que hay macetitas, pues para más práctico, para los que no quieren llevar tanto rollo O que la maceta, los floreros, ahí van la macetita Buenas noches, buenas noches Llevan la macetita y pues ya en calor Ahorita vamos a dar la vuelta para allá, órale Eso Y pues bueno amigos, ya andamos acá Hace rato ya no Oh, qué bonito Carlita, qué bonito que se mantengan las tradiciones Pues es lo que nos identifica como oaxaqueños, como mexicanos Hace rato me decían que por qué no fui al A la caliente de Chivato, banda, pues hoy nos tocó ir a Acompañar a mi bendición, a mi hijo En su, pues desfile de su escuela Ya anduvimos, aquí hay vela Ahora, qué onda muchachón, hola, hola Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Aquí hay velas ahí, dulces, de todo, banda De todo va a encontrar Yo vengo todavía como me fui, ven Así vengo porque así fuimos a la A la muerteada de la escuela Fue el abuelo de Victoria Buenas noches, buenas noches Aquí hay panecito A ver más este panecito Pan de morido, está bien grande ya nada más Está bien buena, cómo está el pan El pan está en 150, 110 y 70 Órale, es de yema, es Así es Ah, ok Ok, bien, pues buena venta, eh Órale, pues ahí está, el pan está bien grande No sé si se acalce a percibir Está bastante grande el pan, bandita Me lo digo, es el pan de morido Pequita López, saludos Y este, pues nos fuimos a la calenda con mi hijo Y no, no pudimos Pues, ahora sí que era la de Chivato, ¿verdad? Porque hay cosas y hay prioridades, amigos Y pues Estos momentos con mi bendición Con mi hijo No se van a repetir, amigos, ¿no? Y la de Chivato, pues cada año va a haber Va a haber, va a haber calenda Buenas noches, buenas noches Ven nada más aquí hay pancito de muerto El tradicional Este es, ah, este es de chocolate, ¿no? Sí Hombre, vean nada más La ciudad es que, ah Es, joder, la mañana Mucha gula, pero se ve bien bueno el pan, la neta Y este ya es, este De pastita, ¿no? ¿Cómo se le llama? Eso, ¿a cómo está el pan? Tenemos una pieza pequeña de 35 Ajá O estas de 45 ¿Qué? Estas de 20 Las ceras con chocolate O estas de 15 ¿15? Y estas de 35 Estamos respetando los precios del año pasado Ok, perfecto ¿Esa es más grande, verdad? Más grande ¿Esa cómo está? Estos los tengo de 100 pesos Órale, hoy está bien, está buenos los precios, ¿eh? Está bien grande este pan Excelente venta, ¿eh? Buenas noches Hola Hola muchachón Para que lo vea la gente Eso Ahí anda el muchachón pidiendo la calaverita Aquí hay flor Macetitas Ahí de 15 Miren, aquí hay promoción Esto Buenas noches, ¿eh? Buenas noches Buena venta, buena venta Ya nada más Aquí hay para todo Para todo el bolsillo, banda, ¿eh? Aquí hay, pues, más veladoras Hay muchas cosas Está variado Y en Ojoapan, pues, obvio No, nada más este mercado Está el mercado Cuauhtémoc Está el mercado Juárez Está el mercado Porfirio Díaz Está La plaza de muertos Creo que ahora es aquí Don Artemio Buenas noches ¿Cómo estamos? Buenas noches Eso Y esta es la que se hizo como la más grande Porque sí, pues, es el espacio más grande ¿No? Es el tianguis Es el techao del tianguis ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Graciela Gómez Saludos hasta Guadalajara Cosme López Buenas noches, brother Hasta Morelia, Michoacán Aldo No fuiste a la calle Es lo que No, no, compadre No fui Omar Saludos hasta Pasco, Washington Olga Rocío Buenas noches No, no fui Me invitaron a muchos amigos Y les digo, pues Yo mi hijo tenía su Su calendita Su muerteadita En la cuadra de auditoría Y nos fuimos con mi hijo Y ahí anduvimos Me fui con mi hijo Y ahí anduvimos En esa En esa calenda Les digo Tocan Prioridades en la vida Y pues les digo Son momentos que pues No se van a A repetir, ¿no? Son momentos que No van a pasar Y les digo Pues ya los compas de Chivato Cada año vamos a estar en la calenda Pero Conmigo Pues no, ¿verdad? Entonces eso aprovechamos Banda Buenas noches Buenas noches Qué frutita Todo La neta que pues Mira Al lugar que vayas aquí en Gojuapan Zaragoza El centro O aquí en la plaza del Tianguis Vas a encontrar Vas a encontrar Lo que tú estás buscando Punto No, no hay pierde Vas a encontrar todo Eso, nada más Hola, hola Buenas noches ¿Cómo va la venta? ¿Sí? Ahí vemos Esperemos que se compongan Estos mismos días Es mañana y pasado Son los fuertes ¿Verdad? Toda la suerte del mundo Que acabes todo Órale Estamos, ¿eh? Órale Pues amigos Ya nada más Ay, hijo de la mañana Este pan Si está Está bien grande Este Este es morido grande ¿Cómo está ese pan? Buenas noches ¿Siento qué? 109 Ah, miren Está ya 109 No, si está grande Banda este panesote Está Como Como 60 centímetros O sea, son como dos reglas Está bien grande Buena venta, ¿eh? Buena venta Está bien grande Ese pan de morido Banda De aquí pues miren Ya saben que de aquí Para diciembre Ponchecito Y ahí te cojote Te jocote Perdón, te jocote Perdón Perdón Y ahí te jocote Banda Este Hola Lili ¿Cómo estamos? José Eduardo ¿Cómo andamos, brother? María del Rocío Buenas noches, compadre A toda la gente bonita Que ya se conecta Un saludo bien fuerte Marcelina Ramírez Buenas noches Y les digo Pues no Por eso nos fuimos A la de Chivato Estuvimos acá Acá hay cañita Hay cañita Todo el rollo Nada más Aquí está Ah, papel picado Bueno, este es plástico picado Ah, no, también tienen papel Nada más Qué bonitos adornos Esto está bien bonito Este es como cartoncito Y es papel Está bien bonito Está bien bonito Nada más, amigos Tradicional papel picado Buenas noches Buenas noches Nada más Qué bonito ¿Cómo están las hojitas? Dos pesos con cincuenta centavos Dos pesos con cincuenta centavos Ay, güey, está barato Chingón, eh Dos pesos Yo la neta pensé que Yo ahorita las vi Pensé que iba a estar más caras Dos pesos con cincuenta centavos Vean nada más Qué bonito Aquí te combinas un amarillo Un moradito Un rojito Un blanco Vean nada más Bastantes figuras Dos pesos con cincuenta Tengo la hoja Y es una hoja grande Son como Son dos hojas carta Si no me equivoco Es como una tabloide Más o menos Están grandes Oigan, está barato, eh Para adornar Y pues ya vean Bastantes cositas para adornar Para pintarse La máscara Todo el rollo Saludos, Maribel Gracias, Carlita Lucero López Es el tianguis de Avesio Bandita Bueno, yo trato siempre De ponerle título Pero siempre queda mi duda ¿No sale? Buenas noches Buenas noches Ah, no macho Miren, aquí también Hay más pan de morido ¿Ah, cómo está el panecito? Un pancito Lo tengo en 10 Lo tengo en 18 Ok El más grande lo tengo en 26 ¿Hoy está? Si quieres Se lo voy vendiendo Para 18 Ah, ok Perfecto ¿Hay variedad? Pan tradicional Del perro Ah, del perrón Eso es todo Ah, vientos Órale Buena venta, eh Ahí estamos La neta, amigos Que los precios están Muy buenos Ahí estamos Órale Allá para el barrio de San Isidro Saludazo Tacho Antonio Cruz Salud hasta New York Que la pasen muy bien Antonio Un saludote Morita Juan El pan de burro No lo veo Fíjate que A ver, aquí creo que aquí hay Aquí hay más pan de morido Vean nada más No es que ahorita es puro de morido Buenas noches Buenas noches Este es más tradicional Este es más tradicional ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda Frank? ¿Cómo andamos? Buenas noches Buenas noches ¿A cómo está el pan? A 40 ¿A 40 la bolsa? De 10 A 10 A 10 Ah, ok Son de Ah, ok Perfecto Mantequilla Buena venta, eh Órale Buena venta Ahí está Pues hay varios precios Estamos Frank Vamos Hay varios Varios precios Eh, pues de todo Aquí veladoras Jocotes Jícamas Cacahuate Aquí está el pan de yema Buenas noches Buenas noches Es el tradicional pan de yema Que este lo encuentran Todos los sábados Aquí en el tianguis De Guajua Pan Es un pan que pues Toda la gente ya conoce Y Todo el tiempo Ah, aquí está el pan de morido Ah, ¿cómo está el pan? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ah, ¿cómo tienen el pan de morido de yema? Este es de 60 De a 30 De a 15 De a 2 por 15 Y de a 25 A su mecha Vean nada más También son como Como de 60 centímetros ¿Verdad? 80 Está grande ¿Verdad? Excelente Amigos Este pan Es un pan Para mí es tradicional comerlo Porque tenemos años Comiendo este pan Cada Cada miércoles Cada sábado Está, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cada sábado Entonces aquí no hay pierde Ya muchos los conocen Pues excelente venta ¿Eh? Órale, ahí estamos Hasta luego ¿Eh? Órale Se me olvida banda que vengo Es que yo me vine pintado Le digo Ah, vean que bonita ofrenda Yo me vine pintado De De la calenda Todo esto Hola, hola Buenas noches Buenas noches Me vine pintado De la calenda Está la ofrenda De los Tianguistas De acá De los líderes Del tiangue me parece No veo Don Tomatazo Por ahí Vean nada más Qué bonita ofrenda Las tradicionales Los carricitos Vean nada más Qué bonita Nuestra tradición De la neta Saludos Alejandra Amoron Becerra Saludos Roger Montes Saludos Brother ¿Cómo andamos? Pues fíjate Que hubiera Vicermosa Morita Juan Vamos a ir por Vicermosa Saludos Nachita ¿Cómo andamos? Ahora sí no vi De Tamazulapan Pero sí hay Sí trae O sea, sí trae Pero ahorita no vi Pero sí trae ¿Qué onda hijo? Aquí también Les presento Saludos a mi hijo Esa es mi Bendy Banda Así nos fuimos A la calle A la muerteada De la Guadalupe Dí a Dios Mi amor Eso Ahí está Con él nos fuimos A la muerteada Él fue mi pareja Hoy en la muerteada Mi hijo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aledrán Ahí va el buen Adrián también Zaira Mendoza ¿Cómo andamos Zaira? ¿Qué dicen? Un saludote Allá para el buen Garis también Para todo el equipo De Garis Wins Las mejores Alitas de Guajuapan Miren estas Calabazotas Banda Ah Miren estos Adornos Hijo de la mañana Están muy bonitos Muy Muy bonitos ¿Qué preto En las calaveras? $2.50 Orale ¿Y la grandota? $4.50 Orale Son de talaveras Sí, están bien bonitas Están muy bonitas Orale Ah, lo que saben Las calabazotas ¿Ya saben cómo están? $6.50 Orale Ahí estamos Excelente venta Orale Ahí estamos Los amigos Vean Esto es algo Que pues casi no vemos Las tazas También son de Son de De barro ¿Qué son? Son macetitas todas ¿No? Son macetitas Les trajimos mucho Desde los que son Talaveras Sí Gracias a Dios Nos tenemos resultados Está muy bonita Yo ahorita me llamo Mucho la atención De verla Hasta me Me recordó La playera que traigo Está muy bonito Vean nada más Está bien horneada Está bien bonito Sí Para ir para adorno En la casa ¿No? Sí Está precioso Orale Toda la suerte Muy buena venta Orale Pues amigos Ahí está Qué bonita La neta Yo soy fan De esas curiosidades Como es calaveritas Hola Deniz Hola ¿Cómo va la venta? Eso es todo Puro guajo Ahí andamos Buenas noches Buenas noches Ahí andamos Vanitas Mis amigos de guajo Buenas noches Buenas noches Y ya por si se cansan Aquí ¿Qué hay? Aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Pitufos? Este Ah ok Todo lo que es coctelería Con y sin alcohol Más con alcohol Que sin alcohol Dice Para el frío Árale Buena venta Ahí estamos Pues amigos De todo De todo Van a encontrar Hay miel Jorge Montes Saludos ¿Cómo andamos? Allá está Los Ángeles California Compadre Hasta Izúcar Vean nada más La miel ¿Cómo está acá? Buenas noches Para que vean Para que nos digan Que no es de abeja Miren Hasta con panala Trajeron ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se le llama? Colmena ¿Este cómo es? ¿Cera? Se llama penca Penca Ah ok Penca de miel ¿A cómo está? Ok ¿A cómo está el El platito? A 50 el platito Este se masca como chicle ¿Verdad? Si no me equivoco Es ese Para que se masque ¿No? Órale Ahí estamos Eso Buena venta Buena venta Ahí estamos Ah bueno Aquí también tiene mole Mole ¿Verdad? Sí ¿Este es copal? Incienso Y ajos Por sal El vampiro Ale Buenas noches Con permiso Pues amigos La neta les digo O sea Al mercado que vayan Aquí en Ojoapa Van a encontrar todo Visiten todos los mercados Amigos Pero consuman local Consuman aquí En nuestra tierra Consuman local Ah que rico Huelen las velas El olor de las velas Está bien rico Este es Ay aquí tienen Para que no se gaste El cerillo Aquí tienen el Este ¿Cómo se llama esta cosa? Para que fiendan la carne Es Ocote 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 ¿Verdad? Ocote banda Saludos a la Ciudad de México Laura Maceda Sánchez Maceda Con todo el gusto Lo hacemos siempre Jesús Montes ¿Qué onda brother? ¿Cómo están? La muerte de San Pedro Yuduxi a las 7 Ahora le compare Creo que mañana No tengo muerte aquí en Ojoapa Entonces nos podemos ir Hoy les digo Hoy teníamos muchas invitaciones Pero Nos fuimos A la Guadalupe Victoria Le subí el video también Yo todo el rato No transmití porque ¿Cómo andamos? Buenas noches ¿Cómo andamos? Buenas noches Bienvenidos Eso ¿Qué dice? ¿Qué ofrece para la gente? ¿Qué hay? La vida Presidente para el presidente Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es mi abuelito Simón Ese es el mero perrón Eso Tenemos heladores Tenemos preajes Ah, ok Sí Sí, sí Ah, gracias, gracias Ahí estamos Ok El mezcalita Ah, no está Está bien Aquí hay bien surtido Para la ofrenda Vámonos Ah, caray Está sopa Vámonos De Toño De todo Todo lo que se ocupa Para la ofrenda Una ofrenda Muy bonita Que se vengan ¿Hasta qué día van a estar? Hasta el sábado Hasta el sábado Ok Eso Sí Y aprovechan Para Sí Entonces Gracias, gracias Ahí estamos Buena venta Gracias Gracias No, pues Un gustazo así Banda a transmitir Este Es un gusto Siempre encontrarme A la gente Como la señora Que la conocimos Ahí en el En el Benito Juárez En el Buenas noches Buenas noches Aquí hay más pan Banda, más flor Hombre Hay de todo Ahí suenan Hasta los cumbiones Buenas noches Provecho Buenas noches Hay de todo Banda Está ropa Fras Cualquier cosa Que ocupe Banda Aquí hay Dulces típicos Las calaveritas Ay, estas son hostias Miren Y una de estas Estas hostias Están bien grandes De Pikachu Buenas noches Vean nada más Encaladas Regañadas Cocadas Calaveritas de amaranto Bocadillo De Toño Banda De Toño Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aprovecho 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 Y vean nada más Pancito El de feria El tradicional Buenas noches Esto Ahí andamos Pan También hacen De morido Viento Vean nada más No, no había visto El tradicional Pero de morido Vientos Oiga, pero este Le espantaron Tiene la boca abierta Buena venta Orale Ahí estamos No hombre No, no, no Es que El ese tenía La boca abierta Banda ¿Qué onda? Buenas noches Buenas noches Buenas noches No podían faltar Por acá Eso es todo Buena venta Orale Ahí estamos Los amigos Allá los amigos De La Barbosa También presentes Saludos Saludos Los compas De La Barbosa Y pues les digo Ay, de Toño De Toño Bianquita Solano Saludos Ubaldo Soriano Saludos Brother Allá para el paradero Cristo Rey En Santa María Sochiclapilco Compadre Ubaldo Hoy nos fuimos Porque ya tenemos Una cita con ellos Para grabar el pan de morido Que van a sacar ahí Tradicional Pero llegamos a las 12 Me dicen que se atrasaron Y que iban a empezar A las 4 Entonces ya a las 4 No podían Pero ya quedamos Que mañana Mañana vamos a andar Por ahí con todo Con todo Con todo Bianquita Solano Buenas noches Y a toda la raza Bonita Tiquio Ponte listo No sea que te salga El vampiro Y te chupes Saludos Hasta listo Nachitan Hombre Ahorita nos juntamos Ajito Ángel Vargas Saludos Hasta Pueblita La Bella Cómo andamos Hermano Nada más Aquí mezcalito Para la ofrenda O si le gusta Curadito Curadito Buenas noches Aguardiente Es aguardiente ¿Verdad? Ahí está aguardiente Por si era más Era de pico caliente Porque fue la mañana Ahí está de todo Buena venta Con permiso Buena venta Y pues bueno amigos A juguitos Pues de todo La cena La comida Aprovecho Aprovecho Buenas noches Aprovecho Buenas noches Ahora más Yo pensé Que ya no iba a haber gente Estuve bastante gente Y son las 10 ya ¿Qué onda compa? Agustín ¿Cómo andemos? Ah no manches ¿Y por qué te fuiste tan lejos allá? Hasta San Lorenzo Vista Hermosa Un saludo fuerte Para toda esa gente bonita Que conocimos Esta vez que fuimos a su fiesta Un saludo bien fuerte De corazón Miren papel picado 6 por 10 Ah miren Aquí hay promoción A ver allá estaba A 2.50 Entonces son 4 por 6 4 por 10 Y aquí está A 6 por 10 Vean que bonito Papel picado De promoción Vanda Mismo tamaño Mismo tamaño Que el de allá Es tamaño tabloide Pero hay promo acá Vean más Muy bonito Papel picado ¿Qué más tienen acá? Dulces No, no son Son como figuritas Ah no, si son dulces Las velitas Máscaras ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos Eso Pues amigos Ahí de Toño De este lado igual Tocó andar por allá En la chamba Compadre Saludote Con cuidado Con cuidado Porque de la carretera De Choconostle Para allá Hijo de la mañana Está medio Intrépido el camino Saludos ¿Qué onda compa Carlos? ¿Cómo andamos? Nada más El jamoncillo Este que Ay güey Este no sé qué sea Este sí no Es jalea Membrillo Órale Ahí estamos Saludos Buenas noches Buenas noches Es que si no No le No le A ver Eso pensé Jamoncillo Y todas las curiosidades Que hay en azúcar Para la ofrenda Amigos Estos son los Los angelitos Son los tradicionales Son los tradicionales Verá Esos Ahí estamos Ven nada más Pues de todo Para la ofrenda Saludos Excelente venta Órale Ahí estamos Pues bueno Seguimos Saludos Aquí hay más Este Pues más dulces Más jalea Más este Dulcecitos Los angelitos Pues todo amigo La neta Muy bonito todo A mí Este es De mis fechas Favoritas Muchas cosas Carlita Muchísimas Es de mis fechas Favoritas La neta Siempre se los he dicho Lo disfrutamos mucho De aquí para diciembre Es como ahorita En noviembre Muchas muerteadas Nos vemos el 2 de noviembre En Tepozcolula En la muerteada Banda What Happens Contra Banda Aire del Pacífico Mano a mano Allá con las comparsas Vamos a otro rock Por allá Y pues vamos a estar Disfrutando De todo lo bonito De esta Pues de esta Muerteada En Tepozcolula Yo siempre le digo A la raza Porque me preguntan Que cuál es la diferencia Entre las muerteadas Allá Y las que hacemos Por este rumbo ¿No? De entrada Es bastante grande Porque las muerteadas Pues siempre se han hecho Allá En En este Etla Oaxaca ¿No? Ahí en Ay se me fue el nombre Bien de Santa María Etla no Este Bueno Ahí en Etla Son las muerteadas ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Buenas noches Saludos Saludos Ahí en Etla Son las muerteadas Banda Entonces Pues ¿Qué onda Yas? ¿Qué tal la venta? Ahí va Eso Todavía faltan los 10 buenos ¿No? No Me tocó ir conmigo A la primaria Sí Por eso vengo así Sale Dale Yas Buena venta ¿Eh? Sale Órale Entonces Este Allá Las muerteadas Son una cosa brutal Una cosa 15 Bueno Cuando son de bandas Llegan 3, 4 bandas Pero se refuerzan Cada banda llega Como si fueran 2 bandas O sea Mucha música Empiezan en la noche Y terminan a las Tardes de la mañana El otro día O sea Son Son más de 12 horas De música Buenas noches ¿Qué tal la venta? ¿Hasta aquí horas? ¿Hasta aquí horas cierran? ¿Hasta aquí horas? Ah sí ¿Y sigue habiendo gente A esta hora? Sí Qué padre Yo dije A ver si tú veas gente Y bastante Eso Vale Buena venta Hasta luego Gracias Nada más Aquí frutita Todo está Bonajía Aquí es la fruterina La compramos A mí siempre Y pues bueno Hay muchas cosas Ahí le digo Saludazos Agustín Saludos hasta Pasco Washington Rufino López Y le digo Entonces Es una cosa muy diferente Las comparsas Pues llevan trajes Muy, muy, muy Elaborados Es un rollo Muy diferente Y aquí estamos Acostumbrados A que las cales son Más como calendas Pues ¿No? Se van Se incluye mucho A los chavillos Y ahí es algo Muy diferente Me dicen Que cuál es Pues el tiempo Pues no Nada se compara ¿No? Ya estamos hablando De catorce horas O doce horas De música Sin parar Y aquí pues no Estamos hablando De que una muerteada Es una calenda Realmente aquí le llaman Muerteada la calenda Porque aquí tal vez No conocemos Tan bien Cómo es el rollo De las muerteadas ¿No? Allá las muerteadas Van en el barrio Van recogiendo Este Las cosas Van a las casas De los Anfitriones Y todo el rollo Es algo diferente Pero realmente Las muerteadas Son de allá De este lado De Tla Aquí las empezamos A meter Empezamos a meter También los trajes Carnavaleros La música carnavalera Porque en nuestra zona La música Es una música Más tradicional Muy bonita Yo a mi gusto La música Banda tradicional Se ven que es De mis favoritas También la música Carnavalera Entonces si No hay como un punto De comparación Son dos cosas Diferentes Pero las muerteadas Muerteadas Pues son allá De Etla Allá en Etla Allá son las muerteadas No hay de otra Este Ni como les diga Que son de aquí Pues no Porque Las vamos adoptando Es Oaxaca Es nuestra música Se puede Pero pues allá Merito Es donde está Lomero Machín Así Así la cosa Con eso Laura Laura Sánchez Maceda Miguel Amigo ¿Por qué no vas A San Martín Zacatepec? No me dices Unos saludos Desde Los Reyes La Paz Estoy checando Porque parece que Si vamos a ir A San Martín Zacatepec Parece que si vamos A ir hasta allá Y pues bueno Te comento Las muerteadas Hola saludos Las muerteadas Son así Este pues Llegan las comparsas Hasta en Etla También ya Modificado Por ahorita en Etla Ya te cobran Bueno Yo que voy a grabar A mi como me imitan Las bandas Pues no hay bronca Pero si yo quiero Llegar a grabar Si te cobran una pasta Si tu quieres ir a bailar Con traje También te cobran Obvio No en todas las muerteadas Allá se van En dos barrios Ahí en Etla Dos o tres barrios Este Ahí les paso la info Pero No sé si vieron La transmisión de Sinaxla Los trajes de carnaval Bien elaborados Así son por allá Si es un rollo diferente Les digo Son doce horas de música Doce horas de música Sin parar Es otro rollo Está muy padre Las muerteadas Si tienen la chance Váyanse a Etla Y conózcanlas Como ahorita que vamos A la muerteada Mañana Mañana el 2 A A Tepos Y van a ver el formato Van a ver el formato La raza Espero que haya señal allá La raza Como se pone todo bien 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 Este chingón La neta Allá para la familia Bravo hermano Pues bueno Así ya le dimos La vuelta A este bonito Tianguis A esta bonita plaza Del Tianguis Amigos Y pues nada Vamos a cortar Yo creo que Esta media Está súper bien Yo no iba a transmitir Porque había algunos puestos cerrados Pero ya que bajé del carro Vi que si había Bastante receta todavía Y pues no es más que para invitarlos A traer cortadita Y este Pues la experiencia Pueden ir Van a ver como están los sembradíos Se echan su foto perrona Y pues muchas cosas Van a no Entonces Ahí los invito Y ahí se los encargo Yo me voy a despedir Por el momento Amigos Ahí les dejo el video Porque Yo no fui a la muerteada A mi carnal Yo no fui a la muerteada Pero mi carnal Se lo mandé Ahí está mi carnal Grabando Él es mi carnal Mi carnal Freddy Él si es Con quien estamos Ahorita creando contenido También A él se lo mandé a grabar La calenda Del Colectivo Chivato Así que el videíto Ahí se los dejo en YouTube Como media hora de calenda ¿Vale? Así que si andaba por el pendiente Pues obvio que tenemos material Pero No hubo transmisión Maldita Y ahorita también Yo llegué por él allá Y todavía me alcancé a grabar 15 minutos de las bandas Entonces Esta lo voy a subir Ahí se los De hecho Subí mi foto Que me tomé Con mi maquillaje Ahí está la Catrina gigante Y pues nada amigos Sin más ni más Yo me despido De esta transmisión Ya se la saben Que como tiquio No hay dos Ahí se los encargo Andita Porque Cuando llegué allá Me vieron Unas colegas Y Pusieron cara De Ay no ya viene este A quitarnos la audiencia Pero no transmití Banda El único que me ve chido Es mi compa Abraham Ahí estaba Bueno ya no lo vi Pero ya anda Mi compa Abraham A veces sí síganlo Compa de comunicando Nuestro compa Abraham Ya saben Sigan a ese compadre Y los demás Soporten Ni modo Les tocó soportar Banda Vámonos Yo soy tiquio Y andamos Recorriendo la mixteca Vámonos Vámonos Y y y y a De A Na 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 Wao Vámonos La mixteca Y ya tenhará Cuadra